Cuando recibas esta carta sin razón, eufemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la desal recibida por traición Ufemia Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usar Y que conste que en esta carta acabamos de un jalo No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Piensa Tú me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que les diste A ver si a esta si le das contestación Ufemia Ufemia Y del amor pa' que te escribo, aquí queda como amigo Lo difícil, muy alegre, muy seguro Ser vivo Ser vivo Ya de haber quedado con el cartero, eufemia Cuando recibas esta carta sin razón, eufemia Tú ya sabrás que entre nosotros todo se terminó y se acaba y no volveremos Y no la desal recibida por traición Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usar Y que conste que en esta carta acabamos de un jalo chiquita No me escribiste No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Tú me olvidaste Tengo que hablar bien Y mataron mis amores el silencio que les diste A ver si a esta si le das contestación Eufemia Eufemia Del amor pa' que te escribo, aquí queda como amigo Tofectísimo y atento y muy seguro Servidor Eufemia Dios Gracias.